Me llamo Ana Suheiri, estudié Ciencia Política en el ITAM, una de las personas que más me inspiró fue Alexandra Uribe, porque el primer día, mi primera clase de introducción a la Ciencia Política, ella dio como un speech muy fuerte de la democracia y literalmente todo mundo estaba con la boca abierta y creo que este fue el momento coyuntural para mí para estudiar la carrera porque fue como que me cambió la vida y me hizo darme cuenta lo que quería hacer como en adelante. Yo me enfocado mucho en la comunicación política y creo que me ha gustado mucho como tener otra perspectiva de que no nada más eres politólogo o politóloga para estar en un puesto de toma de decisiones porque igual desde cualquier ámbito puedes cambiar como tu entorno. Primero hice mis prácticas profesionales en Transparencia Mexicana, que es una organización que ve temas de anticorrupción. Después en las elecciones del 2021 estuve trabajando en una consultoría llevando estrategia de campaña, de comunicación, como puntos de campaña, como todo esto de la agenda y actualmente trabajo en una organización que se llama AUNA. Es una plataforma política que impulsa nuevos representaciones de mujeres que tienen una agenda en cinco ejes, que les voy a decir es igualdad de género, paz y justicia, construcción de políticas económicas con equidad, medioambiente y bienestar, cuidados y seguridad social. Estamos impulsando mujeres que lleguen a puestos de representación, pero justo como que mencionamos mucho que es muy importante tener la representación sustantiva y que las mujeres estén allá afuera como representándonos, pero que no es suficiente que realmente vayan a pegar una agenda de igualdad de género y por las mujeres y por todo el mundo. La paridad fue lo más importante que le ha pasado a las mujeres en la política, pero que la paridad nada más sea el piso mínimo, pero que de ahí las mujeres realmente puedan ejercer un liderazgo y puedan tomar decisiones. Es súper importante que sigamos al pie de la política porque la política también es nuestra.